A la hora de tomar la decisión de sellar el techo de nuestra residencia, hay muchas cosas que tenemos que considerar por andar con prisa, tomamos decisiones que luego podemos lamentar y que no es nada fácil tomar una decisión correcta, sobre todo por la cantidad de estrategias fraudulentas que pudiéramos conseguir en el mercado. Antes de seleccionar el contratista que te haga el trabajo de imperialización en tu techo, llámanos al 287 si tenemos una orientación totalmente gratis a cualquier parte de la isla de Puerto Rico y en la comodidad de tu hogar. Te diremos exactamente lo que tienes que hacer para seleccionar un contratista responsable que te haga un trabajo de calidad al precio más bajo que puedas conseguir en el mercado, pero asegurándote al 100% de no caer en una estrategia fraudulentas. Adapta a un asociado de ASA o llámanos al 287-7249. Estamos aquí para ayudarte a ti, aunque nos excluyas de tu decisión final.